Nena Nena, ¿me entendés ahora? Si me siento un poco loco Nadie puede ser un ángel siempre Y si todo va mal, parezco malo Soy un alma con buenas intenciones Oh Dios, no dejes que me entiendan mal Nena, si soy complicado y tengo una alegría transparente A veces lo que hago es aburrido Y entonces puedes verme otro lado Soy un alma con buenas intenciones Oh Dios, no dejes que me entiendan mal Si parezco nervioso Quiero que sepas Que nunca quise cobrártelo La vida tiene sus problemas Y yo tengo lo mío Y eso es algo que nunca quise darte amor Oh, sabes que te amo Tengo errores Soy humano A veces me recuerdo solo Alguna cosa tonta Alguna cosa simple Soy un alma con buenas intenciones Oh Dios, no dejes que me entiendan mal Oh Dios, no dejes que me entiendan mal Oh Dios, si no dejes que me entiendan mal Gracias.